Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Bien, quiero hablar esta noche De un tema que el Señor puso en mi corazón Y quisiera llevarlo hasta su corazón Y se llama rompiendo las cadenas del alma Amén Libre de toda atadura Que no tengamos nada Que el enemigo pueda tomar como suyo Y por ende ponernos grilletes Grilletes de dolor, de tormento ¿Verdad? No sé si ya está la... Ya pónganlo de una vez Cuando yo suba a predicar Pónganlo inmediatamente No, no, no No me haga esperar Amén Y quiero compartir con ustedes Esto que si el Señor lo permite Sé que será de gran bendición Para el cuerpo de Cristo Amén Dice la versión RBA En Isaías 51.14 Dice pronto el que está en cadenas Será puesto en libertad No morirá para ir a la fosa Ni le faltará su alimento Pronto, diga conmigo pronto Me gusta, me gusta algunas palabras de la Biblia Me gusta, por ejemplo Y de repente Vino el Espíritu Santo Y vino un soplo Del Espíritu Santo Y llenó toda la casa De pronto Pasó esto Y aquí me dice Pronto El que está en cadenas Lo pone como una Una... Algo que viene Rápido No será algo que lo va a demorar No será tiempo de demora Sino que será pronto Pronto El que está en cadenas Será puesto en libertad Y yo quiero decirte que Muchas veces Como hijos de Dios Pasamos por momentos difíciles Muchas veces Y en esto Va de capellán a paje De capitán a paje No de capellán De capitán De capitán De capitán a paje ¿Verdad? Todos tenemos Y hemos pasado Por momentos de cadenas ¿Quién no ha pasado Momentos de cadenas? ¿Quién no se ha visto Hermano amado Limitado En su accionar Limitado En su forma de actuar Limitado En la salud Limitado En la economía Limitado En cadenas Pero el Señor Vino a liberar A los cautivos El Señor Vino a poner en libertad A los que están En oprobio Vino a poner en libertad A aquellos que están ¿Verdad? Bajo el yugo De la esclavitud Ya sea ¿Verdad? En cadena Y quiero ser Enfático en esto No necesita ser Malo para que le pongan Cadenas La palabra del Señor Dice que el apóstol El apóstol Pablo Dice yo sirvo al Señor En cadenas ¿Por qué? Porque había algo Que estaba fuera De su De su De su Juridicción Por así decirlo No dependía de él Eran ataduras Que el enemigo Quería poner Pero de todas ellas El Señor Les libró Ahora Jueces capítulo 16 Verso 21 Dice Entonces los filisteos Le echaron mano Le sacaron los ojos Y lo llevaron a Gaza A propósito de Gaza Que ahora está Y lo ataron Con cadenas De bronce Para que moliese En la cárcel ¿Sabes de qué está hablando aquí? ¿Quién? Muy bien Sansón En este párrafo Vemos la experiencia De Sansón Un hombre elegido Por Dios Pero que torció Su asignación ¿Por qué muchas veces El hombre es Atado? ¿Por qué muchas veces Estamos en cadena? ¿Por qué muchas veces Somos encadenados? Porque torcemos La asignación Que Dios nos ha dado Jonás Jonás Fue llevado Al vientre del pez Y el pez Dice que la Biblia La Biblia dice Que lo llevó Al infierno Al lugar de cadenas Lugar de tormento Y desde allí Clamó al Señor Desde ese lugar Clamó a Dios Y Dios Le oyó Así que si estás Pasando un infierno El Señor El Señor te oye El Señor Te escucha Y te dice A ver A ver A ver Alguien me está hablando Alguien me está hablando Es un hijo Y necesita ayuda ¿Sabe qué? Hermanos amados Muchas veces Van El hombre O la mujer De Dios Se 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 Atormenta O de alguna manera Viene el tormento Sobre su vida ¿Por qué? Porque ha torcido El propósito De Dios En su vida Que importante Que yo pueda estar Cumpliendo el propósito De Dios Que yo pueda estar Cumpliendo la asignación Que Dios me dio Hermanos mire Hay gente que dice Ah yo quiero ser Profeta Quiero ser profeta Pero resulta que Dios Lo mandó a ser diácono No, no, no Diácono no Porque hay que andar sirviendo Y a mí no me gusta eso No, no Y tuercen su asignación Y en vez de hacer Lo que Dios Lo mandó a ser Puede que Dios Lo lleve Lo lleve a ser profeta Pero tiene que cumplir Su asignación Y que importante Porque la asignación No te la dan Hermano En el camino La asignación Te la dan En la eternidad La Biblia dice Que nosotros Fuimos hermanos Engendrados Reconocidos Desde antes De la fundación Del mundo Y nos dieron Una asignación Antes De que usted Naciera Físicamente Aquí en la tierra Por lo tanto Tengo que buscar Mi asignación Saber que Dios Empieza a dejarte Un solo camino Dice bueno Esto es lo que me quedó No, no es lo que me quedó Es lo que debería Haber tomado Desde el primer tiempo Desde la primera vez Usted debería Haber tomado Esa decisión Él torció Sansón Torció su asignación Y que lo que hicieron Con él Sacaron sus ojos Que representa esto Perdió la visión Pero perdió La visión física Pero la visión Espiritual La había perdido Ya Hace rato Hace rato Había perdido Su visión ¿Por qué? Porque se había salido Del propósito Que Dios tenía En su vida ¿Cuál era el propósito? Ser un juez De Israel La palabra del Señor Dice que 22 años Si mal no recuerdo 22 años Juzgó sobre Israel Pero al final De su carrera Se torció El Señor Nos habla En el libro De Gálatas Cuando el apóstol Pablo Le habla a los Gálatas Y le dice Oh Gálatas Insensatos ¿Quién los hechizó? Y luego Le dice Vosotros Corríais bien ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Si ustedes tenían Palabra de Dios Si ustedes tenían La voz profética Más segura ¿Qué les pasó En el camino? Dejaron de oír Dejaron de ver A donde tenían Que ver Dejaron de mirar Al invisible Al Dios eterno Y empezaron a mirar Sus propias necesidades Yo necesito Una mujer Dijo Dijo Sansón Lo que yo quiero Es una mujer Estoy cansado De andar Arreglándole Los problemas A estos Israelitas La Biblia dice Que mientras había Juez en Israel Había libertad Libertad Y cuando faltaba Un juez Venían hermanos Los enemigos De Israel Y se enseñoreaban Sobre ellos Y Dios Levanta juez Y levanta Este hombre Llamado Sansón ¿Para qué? Para traer libertad Diga conmigo Para traer libertad Pero sabe lo que hace Llega un momento En que empieza A buscar Sus propios deseos Empieza a buscar Sus propios Sus propias Prioridades Que era una mujer Y voy a tomar Esta mujer Filistea Pero hijo Le dice a sus papás Pero mira Esto está prohibido Por la ley ¿Y qué me importa La ley? Pero si tú eres El juez Tú eres El juez No le importó La ley Que él Representaba ¿Qué sucedió? Le quitaron Los ojos Perdió La visión Se extravió Y lo segundo Que dice aquí Dice Lo ataron Con cadenas De bronce El bronce ¿Qué representa? Juicio Muy bien Para que Moliese La cárcel Lo encadenan Le quitan Los ojos Y lo ponen A moler En el molino En la cárcel El molino Era una piedra Que había Que giraba 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 ¿Iba ¿Iba a alguna ¿Iba a alguna Parte? ¿Llegaba A alguna Parte? Hay muchos Cristianos Que están En la piedra De molino Y no va A ninguna Parte Marca El paso Solo Marca El paso ¿Fuiste ¿Fuiste a la iglesia? Sí ¿Adoraste? No ¿Oraste? Tampoco ¿Escuchaste la palabra? No Me fui a comer Un completo Marca El paso No tiene Fruto No se le ve Fruto Ah que yo soy así Yo soy así Igual que Betty La fea Es que así soy yo ¿Y sabe qué? Algunos dicen Bueno si Dios me ama Me tendrá que amar así No funciona así Hermano Si usted no va a andar Con caprichos Con Dios Por favor Cáigame bien Usted tiene que amar Al Señor Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su fuerza Pero amarlo Como Él Quiere ser amado Como que la esposa Le diga al esposo ¿Verdad? Bueno Yo me casé contigo Aunque me gustaba El lucho ¿Se imagina Así Vivir así Y el esposo Para no quedar atrás Le dice Bueno ¿Y qué? Yo tenía como cinco Y tú eres la quinta ¿Se puede amar así? Entonces ¿Por qué usted Quiere amar a Dios A su manera? ¿Por qué queremos Servir a Dios A nuestra manera? Queremos que otros Nos vean a nosotros Pero nosotros No vemos lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Estamos en la piedra En el molino No avanzamos No avanzamos Estamos Nos quedamos ahí Quietos Ciegos Pensamos que vamos Caminando Pero lo único que hacemos Es dar vuelta Dar vuelta Dar vuelta Dar vuelta Ciego En cadenas Y moliendo En la cárcel Entre paréntesis Está en la cárcel Y está puro reclamando El señor no me ama El pastor no tiene amor Los ancianos no me aconsejan Hola ¿Estás aquí? Lo llevaron a moler Permaneciendo siempre En el mismo lugar Nunca avanzando Nunca avanzando Hasta que Te conocí Hasta que Clamó al señor Hasta que Clamó al señor Y le dijo Señor Si tú me devuelves La fuerza Si tú me devuelves Señor Que tu espíritu Venga sobre mí Y dice la palabra Del señor Que Dios No se dieron cuenta Que a medida Que daba Vuelta Daba vuelta Daba vuelta Daba vuelta El pelo empezó A crecer Si estás pasando El momento De la prueba Si estás pasando El momento Del dolor Si estás pasando El momento De la oscuridad Acuérdate El pelo Te va a crecer Y Dios Se va a acordar De ti Y vas a salir De ese lugar Y vas a tener Victorias más grandes De las que nunca Antes habías tenido Y el señor Te sacará Alguien dice amén Dele palmas Al señor Por eso Segundo de crónicas 36.5 Joasín Tenía 25 años Cuando comenzó A reinar Y reinó 11 años En Jerusalén Pero hizo lo malo Ante los ojos Del señor Su Dios Y subió Contra él Nabucodonosor Rey de Babilonia Y lo ató Con cadenas De bronce Para llevarlo A Babilonia El bronce Sabemos que Representa el juicio Y por causa De los pecados De este rey Es llevado A Babilonia Que es Babilonia Lugar de confusión Las victorias De otros Él había tenido A su abuelo Había tenido Experiencia Hermano amado Había escuchado De las bendiciones De David De la gloria De Salomón De Josías Él había escuchado Pero sabe que Las victorias De otros No nos aseguran Victoria a nosotros Que tu papá Sea un hombre Vencedor Que tu esposa Sea una mujer Vencedora No te asegura Que tú seas Un vencedor Amén Cada uno Dará cuenta De sí mismo Amén Delante del Señor Cada uno De nosotros Daremos cuenta Hermano amado Las victorias De otros No son garantía Que nosotros También venceremos La única garantía Está en que Tú vuelvas Tu corazón Al Señor Que vuelvas Tu mirada Al Señor Que saques De tu alma Lo que nos sirve Que saques De tu corazón Lo que nos sirve Que saques La tristeza Que saques La amargura Que saques El dolor Que saques La miseria Y que le digas Señor Aquí estoy Hazme Y dame Un corazón Limpio Renueva Un espíritu Recto Dentro de mí No voy a Hacer lo malo Sino que voy a Hacer lo bueno Lo justo Lo agradable Lo que a ti Te honra Eso es lo que Yo quiero hacer Alguien diga Amén Y denle palmas Al Señor Por eso Joacín Tiene 25 años Es un joven Y reina Hermano amado Porque el rey De Egipto El rey Necao Lo pone En ese lugar Sin embargo En vez de Buscar a Dios Hace lo malo Delante de nosotros Hermanos amados Están Hay dos caminos Está la vida Y está la muerte Está la bendición Y está la maldición Usted tiene el derecho De elegir Que es lo que quiere hacer Usted y yo Usted está aquí Esta noche Porque usted quiere Hacer la voluntad De Dios Muévame la manito Dígame Me leyó el pensamiento Pastor Diga Pastor Vine a buscar A Dios Hay un coro Que dice Vine Vine a adorar Adiós Adiós Esa es Reviejo Él vino A mi vida En un día Muy especial Él vino Y me tocó Mi vida Transformó Promete De no dejarme Y un día Volverá Vine a adorar Al Al Dios No Al Señor O vine a adorar A Dios Está bien Está aquí O no Ya Ya No quiero que Por si se duerme Salmo 107 Verso 10 Habitaban en tinieblas Mire esto hermano Esto lo tenemos Que sacar De nuestro corazón Habitaban en tinieblas Y en densa oscuridad Aprisionados En la miseria Y en cadenas De hierro Miseria Significa Estrechez O pobreza Extrema Y yo vengo A declararte Esta noche Que Dios Te quitará Las cadenas De la miseria Se puede ser miserable De varias maneras Se puede ser miserable En los bienes Pero los bienes Vienen y van Pero un corazón Miserable Hermano Un corazón Miserable Un corazón Hermano amado Que vive En pobreza Espiritual Diciendo ¿Sabe qué? Dios a mí No me oye Dios a mí No me escucha Si te oye Y yo vengo A declararte Esta noche Por palabra Del Señor Y por declaración De la palabra Del Señor Que el Señor Quitará Esa cadena Que el Señor Ensanchará Tu camino Que el Señor Afirmará Tus pasos Que el Señor Afirmará Tus pies Y tus tobillos No se saldrán Del camino Porque la gloria Del Señor Estará contigo Él será Tu ayuda Él estará A tu lado Y también estará Delante de ti Él irá A tu retaguardia Caerán mil Y diez mil A tu derecha Pero a ti No te llegará Y vengo a decirte Que el Señor Desarraiga la miseria El Señor Ha vivido Momento Aleluya Y me dice El Señor Hay gente Que no ha podido No ha podido Crecer En años Hay años Que no ha podido Evolucionar Que no ha podido Conquistar Pero este año Dice el Señor Antes que este año Termine Muchos van a ver La respuesta Del Señor Van a ver La respuesta De Dios Van a ver El plan De Dios Y vas a decir Es quitada Tu culpa Es quitado El pecado Es quitada La miseria Y yo ensancho Tu corazón Para cosas grandes Yo ensancho Tu corazón Para cosas gloriosas Alguien me está Escuchando Alguien puede decir Si pastor Yo lo creo Yo lo creo Yo creo Que el Señor Quita toda miseria Alguien dice Amén Quiero que lea Lo que dice ahí A la una A las dos Y a las tres Primera palabra Lea la primera palabra ¿Qué significa? ¿En qué tiempo Gramatical está Habitaban? Pasado Pasado Habitaban En tierra En tinieblas Y en densa oscuridad Habitaban Aprisionados En la miseria Y en cadenas de hierro Pero ya no Diga conmigo Pero ya no El Señor Quita la miseria Cuando estaba estudiando El Señor Me hablaba Mi corazón Y dice Yo voy a quitar miseria Pero no solamente Voy a quitar La miseria Del bolsillo Voy a quitar La miseria De la mente Porque el problema De la pobreza Está en el corazón Del hombre La pobreza Está en el corazón Usted hermano amado Puede tener pobreza Puede tener miles Y millones de pesos De dólares Y ser pobre En la palabra Del Señor En el libro De Apocalipsis Nos habla Cuando le habla A una de las siete Iglesias Y le dice Tú dices Que eres rico Pero yo te digo Que eres pobre Ciego Desnudo Cuitado Desventurado Tú no sabes Que eres pobre Tú piensas Que eres rico Pero no Tú dices ser rico Pero tú no tienes riqueza Creo con todo Mi corazón Que Dios Hay un joven Me dice el Señor Hay un joven Que quiere estudiar El próximo año Y uno de sus problemas Es El financiamiento Pero te dice el Señor Yo pagaré Toda tu carrera Yo pagaré Toda tu carrera Y tú no tendrás Preocupación Por los recursos Porque yo te pagaré Dice el Señor Y aún becas Te daré Para que puedas Tener Y puedas Desarrollarte Donde quiera Que tú te encuentres Hermano Nuestros jóvenes Serán llenos De la bendición Del Señor ¿Cuánto dicen amén? Yo lo creo Si usted conoce a alguien Dígale Hay una palabra Que se soltó Hay una palabra Que se desató Si usted Tiene a sus hijos Y van a estudiar Diga Yo agarro Esa palabra Para mis hijos Yo agarro Esa palabra Para mis hijos Porque sé que Dios Tiene bendición Para nosotros Alguien me está Entendiendo Lo que le estoy diciendo Dios quiere Hacer cosas mayores Dios quiere Pero necesita Gente de fe Gente de propósito Gente que crea La palabra Ezequiel capítulo 7 Verso 23 Dice Prepara cadenas Porque la tierra Se ha llenado De juicios De sangre Y la ciudad Se ha llenado De violencia Escócheme esto La sangre Atrae Atrae juicio La violencia Atrae juicio En cinco años En los últimos cinco años Chile subió Su tasa De homicidios Por cada Cien mil habitantes De cuatro coma cinco A seis coma siete Si en dos mil dieciocho Se cometieron Ochocientos cuarenta y cinco Asesinatos En el dos mil Veintidós Llegaron a mil Trescientos veintidós Asesinatos Es una de las cifras Más altas De las que se ha Ha tenido el país Pero yo me fui Un poquito más allá Porque una Una acción de sangre Violencia Violencia de sangre Y me fui A preguntarle Cuántos fetos Se abortan al año Cuántos niños Son abortados Al año Y me encontré Con esta cifra Cada año Se provocan Cerca de Setenta y tres Millones De abortos En todo el mundo El sesenta y un por ciento De los embarazos No deseados Y en conjunto Con el veintinueve por ciento Del total de embarazos Se interrumpen Voluntariamente Según las cifras Del ministerio de salud En Chile Se realizan Cerca de Setenta mil De sesenta mil A setenta mil Abortos al año Eso Nos da Una cantidad De ciento Noventa Ciento noventa y un Abortos diarios En nuestro país ¿Por qué hay tanta Violencia? ¿Por qué De cierto Si usted Empieza a mirar Los últimos cinco años Y empieza a mirar Cuando se Aprobó La ley De aborto Aprobada La ley De aborto Se incrementaron En los últimos cinco años Se incrementó La cantidad De Delitos De sangre De violencia El sentimiento De inseguridad De los chilenos Y de los que viven En este país Aumentó En los últimos cinco años ¿Cuál es el problema? Hay algo que se llama El perseguidor De la sangre Y la Biblia dice En el libro De proverbios Y dice Seis cosas Aborrece Jehová Y aun siete Les son abominables Y lo primero ¿Qué dice? Las manos Derramadoras De sangre Inocente No hay nada Más inocente Que un bebé Hay un tremendo Hay un tremendo Problema Y están Entrampados En la famosa Nueva constitución Porque en vez De decir ¿Qué? Quieren poner ¿Quién? Y al decir ¿Quién? Es porque Le están asignando Un valor De ser humano Y que dice Los que están A favor Del aborto No, no, no Nos van a comprometer Porque no quieren Reconocer Que el que está Dentro del vientre Es un ¿Quién? No un ¿Qué? No es una cosa Es un ser humano Él prepara cadenas Para el derramador De sangre Él derrama Cadenas Para el violento No sacamos nada Con tener Más cárceles Lo que necesitamos Es llevar al pueblo Al perdón Al arrepentimiento Al arrepentimiento Me preguntan A veces me hacen Esta pregunta ¿Cómo cree usted Que se podría Tratar la delincuencia? Y yo tengo Un solo Una sola forma No No tengo otra No es poniendo Más escuelas No es poniendo Más Hogares De niños No es sacándolos De las calles La única forma En la cual El hombre puede Hermano amado Cambiar su manera De pensar Es que venga Cristo Que venga Cristo Solo Dios Puede cambiar Un hombre Solo Dios Puede cambiar Una mujer Que está viviendo De esa manera Solo Cristo Puede cambiar El pensamiento Violento Solo Cristo Puede cambiar A un A un drogadicto Un narcotraficante Solo Dios Puede cambiar A un sicario Solo Dios Puede cambiar Hermano A un delincuente Solo Dios Puede cambiarlo Solo Dios Puede cambiar Y meterse En su mente Es la palabra La que transforma Es la palabra La que vivifica Es la palabra La que puede Sacarlos a ellos Porque ellos Están viviendo En cadenas Esas personas Hermanos Quieren ser libres Pero no conocen Otra manera De vivir Ellos salen A delinquir Y sabe Cómo le llaman Salgo a trabajar Porque no conocen Porque no tienen El pensamiento Ni la idea De lo que significa Piensan que Quitarle al que tiene Es justicia Es justo Quitarle al que Tiene El problema Es que le quitan Incluso al que no Tiene ¿Por qué? Porque no hay Justicia En eso Porque hay Violencia En el mundo La palabra Del Señor Dice Que en los días De Noé El Señor Vino por causa De la violencia Había violencia Se casaban Se daban En matrimonio Comían Bebían Pero había Violencia ¿Qué tenemos Hoy día? Exactamente Lo mismo Pero multiplicado No tenemos La misma población Que había En los tiempos De Noé En los tiempos De Noé Habrán existido Sobre la Fase de la tierra Unos cientos De miles Hoy día Tenemos más De ocho mil Millones De personas Ocho mil Millones Ocho Millones De personas Y el pensamiento Del hombre Dice su palabra Va de continuo Al mal Pero el Señor Ha venido Para librarnos De esa De esa violencia Para librarnos De toda obra Del enemigo Para que el Señor Te guarde Te cubra El Señor Te esconde En el día Del mal El Señor Te guarda En su morada Que la gracia Del Señor Sea derramada Sobre tu vida Y la unción De su Espíritu Santo Te rodee Todos los días En el nombre De Jesús Salmo 107 Verso 14 Los sacó De las tinieblas De la densa Oscuridad Y rompió Sus cadenas Diga conmigo Hoy se rompen Mis cadenas Hoy se rompen Mis cadenas Lo que estaba Señalado Para mí ¿Qué es lo que era? Que tenía que venir Cadenas Opresión Miseria Se rompe Se rompe Se rompe El Señor Agárrese de esta palabra Rompió Mis cadenas Rompe Mis cadenas Cristo rompe Mis cadenas ¿Cuánto dicen amén? Voy rápido Porque el tiempo Se me está yendo La RBA Salmo 116 Verso 16 Escúchame Oh Jehová Porque yo soy Tu siervo Soy tu siervo Hijo de tu sierva Tú rompiste Mis cadenas El oído del Señor Está sobre sus siervos Atento a quitar Toda cadena De sus manos Y en sus pies El Señor quitará Toda cadena En tus manos ¿Para qué? Para que La obra del Señor Pueda fructificar Para que la obra Del Señor Pueda avanzar Él quita las cadenas De tus pies ¿Para qué? Para que puedas moverte Con libertad Para que puedas correr Para que puedas avanzar No vas a estar En el molino Son hermano Todo el día Todos los días En el molino No, no, no Usted va a avanzar Usted va a mirar Hacia adelante Sus ojos van a ver Tus ojos no se van a cansar Sino que van a ser Recibelo Como los ojos de Moisés Que no se cansaron Sino que miraron La tierra prometida Miraron la bendición Miraron la bendición De Dios Usted va a mirar La bendición de Dios Usted va a ver A sus hijos En el futuro Y va a ver los bendecidos Usted va a ver A sus nietos Bendecidos Usted va a ver A su casa Bendecida El Señor Romperá Toda cadena No importa Cómo se llame Tristeza Amargura Depresión Enfermedad Hermano Quedar sin trabajo No importa El Señor Va a romper Esa cadena Y cuando se rompe La cadena Usted recibe Libertad Vamos Déjenle palmas Aleluya Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Oye yo me sé Puro antiguo De estos nuevos Que cantan Mis hermanos No me los sé Que toda la Creación Alabe a Dios Alabe a Dios Y ahí nomás Quedó ¿Qué más sigue? Te alabo En el valle Te alabo En el día Y te alabo En la noche ¿Eso es? Sí Ya Isaías 51 14 Pronto Este ya lo dije ¿Verdad? Ya Entonces lo pasamos Mateo 14 3 Porque Herodes Había prendido A Juan No va a creer Que lo encendió Por mano Le prendió Un fofo No Lo había Atrapado Lo había Encarcelado ¿Verdad? Le había Atado Con ¿Con qué Ataron a Juan? Y puesto En la cárcel Por causa De Herodía La mujer De su hermano Felipe Yo siempre digo Que Juan Se distorsionó Porque Juan Cuando ve a Jesús Cuando está Va Jesús Al 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 bautismo Juan dice He ahí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Pero luego Pasa el tiempo Y Juan Sigue haciendo Su ministerio Juan Sigue Bautizando Juan Sigue Predicando Pero su Mensaje Tenía Cierto Tiempo Porque Él decía Y lo que Se profetizó De él Dice Vos del que Claman El desierto Preparad El camino Del Señor Y él Dice Yo Él dice Juan Dice Yo no soy El esposo Yo soy El amigo Del esposo Y yo Los bautizo Con agua Pero detrás De mí El que Viene Atrás De mí Ese Os bautizará En espíritu Santo Y fuego Y de él Yo no soy Digno Ni de Desatar Una correa De su Sandalia ¿Qué tenía Que haber hecho Juan? Sumarse A los discípulos De Jesús Imagínense Que viene Jesús Aquí Y empieza A predicar Hermanos Y yo digo Él es El Mesías Es el Cristo Y yo Después sigo Predicando Y construyendo Mi propio Ministerio ¿A quién Hay que Seguir? A Cristo Entonces ¿Sabe Lo que Hace Lo meten En la Cárcel ¿Por qué? Porque Está fuera Del propósito Y dice La palabra Del Señor Que Salomé Vino Y le bailó Al Al Rey Y la Madre La convenció Y dice Pídele La cabeza Del Bautista Y se Cumplió La palabra Que había Dicho Jezabel A Elías Que le Dijo Yo Mañana Voy a Tener Tu Cabeza Pero Ese Mañana No era El Mañana De Veinticuatro Horas Era El Mañana En Los Tiempos Y Dice La Biblia Que El Espíritu De Elías Estaba Sobre Juan Y Le Cortaron La Cabeza Juan Está En La Cárcel Y Manda Preguntar Por Medio De Sus Discípulos Le Manda Preguntar A Jesús Le Dice ¿Eres Tú El Que Esperamos ¿Eres Tú El Mesías O Esperamos A Otro No Había Dicho Tú Eres El Cristo No Había Dicho El Cordero De Dios No Había Dicho Yo No Soy Digno De Desatar Su Correa Y Ahora Eres Tú Esperamos A Otro Cabeza Para Fuera Escúcheme No Se Maree Con La Palabra La Palabra No Es Para Marearse Hay Una Palabra De Dios Seguimos La Palabra De Dios Hay Una Palabra Que Nos Direcciona Sigo La Palabra Que Me Direcciona No Ande Escuchando Pajaritos Por Ahí Ande Escuchando Pajaritos De Que Los Pajaritos Son Chismosos Porque Llegan A Tomar Aire Súpite Lo Que Le Pasó A 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 Lo Que Están Diciendo Le Llega Faltar Aire Para Hablar El Señor Nos Ayude Hermano Le Voy A Pedir Miren Si hay Algo Feo En La Iglesia Es El Chisme Mi Pastor Enseña Que Cuando Alguien Empieza A Hablar Mal De Un Hermano Es Mejor Levantarse E Irse Yo Conozco Un Hermano Que Un Día Invitó A Un Llegó No Lo Invitó Pero Llegó Un Amigo De El De La Iglesia Y Empezó A Hablar Mal De Mí Empezó A Hablar Mal De Mí No Supiste Aquí Ya Papá Papá A mí No Me 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 Porque Esto Y El Pastor Aquí Entonces Le dijo Mira Le dijo Te voy A pedir Que Te Vayas Pero ¿Por qué? Porque Tú Estás Hablando Del Hombre Que A mí Me Bendice Estás Hablando De Mi Padre Espiritual Hermano Lo He Yo Ah Pastor Se Pasó Una Que Ver La Biblia Dice Que Con El Chismoso Ni Te Juntes Que Triste Que Un Día Este Hablando Hermano Le Diga Hermano Permiso Me Voy ¿Y Por Qué Hermano? Porque Cuando Se Empiezan A Hablar De Otros Hermanos Mejor Pararse Irse Porque Si No Me Contamino Tómenlo Como Un Consejo Tómenlo Como Un Consejo Un Consejo Pastoral Me Permite Un Consejito Pastoral No Hable De Su Hermano No Sea Chismoso Israel Se Detuvo Su Caminar Por Causa De Una Chismosa ¿Quién Era? Miriam Miriam La Profeta Era Profeta Hermano Y Chismosa Y Chismosa Buena Para Hablar Entonces No Se No Se Nuble Oye El Hermano Profeta O Hermano Evangelista O Hermano Pastor Hermano Líder Así lo Dice el Líder Entonces No Debe Ser Chisme No Sea Chismoso Guarde Su Corazón Guarde Sus Oíditos Puede Decir Amén ¿Dónde Está Mi Hermano La Alabanza Es ¿Quién Está Marcelito? A propósito Supieron Lo Que Le Pasó Al Marcelo No Verdad Que No Hay Que Chismear Hechos 8 21 Al 23 No Tienen No Tienes Parte Están Hablando A Simón El Mago No Tienes Parte Ni Suerte En Este Asunto Porque Tu Corazón No Es Recto Delante De Dios Por Tanto Arrepiéntete De Esta Tu Maldad Y Ruega Al Señor Que Si Es Posible Se Te Perdone El Intento De Tu Corazón Porque Veo Que Estás En Hiel De Amargura Y En Cadena De Iniquidad ¿Qué Es lo Que Quería Este Simón El Mago Quería Comprar El Espíritu Santo Quería Comprar El Don De Ahí Que Viene La Palabra Simonía La palabra Simonía Quiere decir El que Quiere Comprar Un Don Hermanos Amados Pero El problema De Este Hombre No Estaba En Querer Comprar El Don El Problema Estaba En La Amargura Que Tenía Estás En Hiel De Amargura Y En Cadena De Iniquidad Muchas Veces La Tristeza La Amargura La Iniquidad Se Cadenas En Grilletes En Nuestros Pies Y No Nos Dejan Crecer No Nos Dejan Avanzar Tenemos Que Pedirle Al Señor Que Su Bondad Su Misericordia Este Sobre Nosotros El Libro De Judas 1 6 Dice Y A Los Ángeles Que No Mantuvieron Su Principado Antes Abandonaron Su Propia Morada Lo Reservó Atados Con Cadenas Eternas En El Fondo De Las Tinieblas Para El Juicio Del Gran Día Porque Puse Esto Porque Usted No Tiene Que Estar Allí Porque Usted No Tiene Que Estar Allí No Tiene Que Estar Atado Junto A Estos Ángeles Que Que Dejaron Su Dignidad Usted No Deje Su Dignidad Usted No Deje Su Dignidad Usted Es Digno Porque Dios Lo Hace Digno Usted Es Santo Porque Dios Lo Hace Santo Usted Es Justo Porque Dios Te Hace Justo No La Deje No Deje Lo Que Dios Te Ha Dado A Veces Somos Torpes Hermano Tan Torpes Por Una Cosita Así Nos Delizamos Hermano Cuando Tiramos Raya Para La Suma No Valía La Pena No Valía La Pena El Señor Nos Ayude El Señor Nos Ayude Para Que Podamos Nosotros Alcanzar Esto Ahora Que He Dado Esta Introducción Voy A Predicar Hechos 12 7 Y Aquí Se Presentó Un Ángel Del Señor Y Una Luz Resplandeció En La Celda Despertó A Pedro Dándole Un Golpe En El Costado Y Le Dijo Levántate Pronto Y Las Cadenas Se Le Cayeron De Las Manas Que Estaba Haciendo Pedro Habían Matado A Jacobo Le Habían Cortado La Cabeza El Siguiente Era Él Pero Tenía Tanta Paz De Dios Tanta Paz Que Se Pone A Dormir Yo Creo Que Roncaba Pedro No Sé Por Qué Y Dice Que Viene El Ángel Y Le Tuvo Hay Una Versión Que Dice Que Lo Tuvo Que Herir En El Costado No Aspertaba Profundo Y Lo Golpeó En El Costado Ay Qué Pasó Qué Pasó Qué Pasó Vamos Ay Levántate Pronto Y Cuando Miró El Ángel Se Cayeron Las Cadenas Cristo Rompe Tus Cadenas Pronto Se Caen Tus Cadenas Y A Los Que Me Están Mirando Por Televisión Y Los Que Me Están Mirando Por Las Redes Sociales Cristo Pronto Rompe Tus Cadenas En Hechos 16 Encontramos A Pablo Entonces De repente Sobrevino Un Fuerte Terremoto De manera Que Los Cimientos De La Cárcel Fueron Sacudidos Al Instante Todas Las Puertas Se Abrieron Y Hoy Vengo A Declararte Que Puertas Se Te Van A Abrir Y Las Cadenas De Todos Se Soltaron Hay Algo Poderoso Que Viene Sobre Tu Vida Hay Algo Poderoso Que Viene Sobre Tu Vida No No es un terremoto Para destrucción Es un terremoto Para libertad Es algo Que te va a sorprender Va a remecer Los cimientos De tu vida El Señor Te va a sorprender Oh Aleluya Sorpréndenos Señor Sorpréndenos Sorpréndenos Con tu presencia Sorpréndenos Papito Santo Necesitamos Cada día Más De ti Quita Toda Atadura Quita Toda Cadena Quita Toda Cuerda Quita Toda Coyunda Quita Todo Yugo Señor Que sean Libres En el nombre De Jesús Termino Con este Versículo Segundo libro De Timoteo 1.16 El Señor Conceda Misericordia A la casa De Onesíforo Porque muchas Veces Me reanimó Y no Se avergonzó De mis Cadenas Onesíforo Significa El que Trae Provecho Este Era un Habitante De Éfeso Que no Tuvo Temor De ministrar A Pablo Durante El segundo Cautiverio Del apóstol En Roma Él no Tiene Temor De ir A la Cárcel Y ministrar Y orar Y darse A conocer Que es Un cristiano Pablo Está en la Cárcel Por predicar El evangelio No es Por delincuente Pablo Está en la Cárcel Por anunciar El evangelio De Cristo Y Onesíforo Que es Uno que provee Que provee Bendición Provee Compasión Dice El Señor Conceda misericordia A la casa De Onesíforo Porque muchas Muchas veces Me reanimó Y no se avergonzó De mis cadenas No se avergonzó No tuvo temor No me dejaron solo Por causa De que yo Servía a Dios Escúchenme una cosa ¿Cuántos esperaron Todo el año Para venir a Santiago en Llamas? Levánteme la mano Los que están Yo también Baje la mano Pero solo ustedes Los que están aquí Tuvieron el deseo De venir hoy Todos queremos estar En las grandes actividades Pero en los días De semana Porque durante Toda la semana pasada Estuvimos llenos Hasta las banderas Pero ya pasó El congreso ¿Y qué pasó? ¿Por qué no tenemos Afuera Pantallas? Es que me dijeron Pastor Que Que iban a haber Revueltas Me dijeron Que posiblemente Es que a lo mejor Pero nadie quiere Arriesgar Para servir a Dios Excepto usted Por lo cual Yo te bendigo Esta noche Porque usted Ha provisto Usted es el que Trae provecho Levante la mano Conmigo Diga Soy un Onesíforo El nombre No es muy bonito Onesíforo Pérez Onesíforo Búnster Onesífera Pero usted Trae provecho A mi corazón Usted me bendice Esta noche Al estar aquí Usted me bendice Al poder recibirlo Usted me bendice Que la gracia Del Señor Sea sobre tu vida Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiarán Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos